La inspectora segunda de policía llegó hasta Prados del Norte para continuar con el proceso de desalojo. Aclara a los invasores y a la comunidad en general que se está acatando la decisión del juez, por lo que a través de la administración municipal se debe tomar acciones conforme lo estipula la ley para estos casos. El cual, mediante un fallo que profirió el 29 de agosto y nos lo notifican el 30 de agosto, dice textualmente que el juzgado este dispuso revocar el punto primero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada de fecha y origen y fechas indicados, disponiendo en su lugar de negar la solicitud de tutela instaurada por la señora Nuri Santiago Rojas, por cuanto no se demostró que a esta se le haya vulnerado derecho fundamental alguno por parte del municipio de Ocaña, representado por su alcaldesa popular, la doctora Miriam Prado Carrascal, y que esté legitimada en la causa por activa para obrar a nombre de terceros indeterminados. En consecuencia, el artículo segundo de este fallo dice que se revocan los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva de la misma providencia, o sea, lo que nos da a entender es que todo lo que el juzgado inicialmente que recibió la tutela había dicho, se revocó, ya nos da vía libre a la administración y a mí como inspectora segunda de policía, que es la que llevo el proceso de querella, para continuar con el desalojo. Nosotros no estamos violando ninguna ley, no estamos haciendo nada contrario a lo que dice la norma. Esta tutela ya no les amparó ningún derecho, ni les amparó nada a ellos, por eso se procedió a hacer el desalojo, se les notificó con tiempo, se les informó el día jueves pasado, la señora Nuri nunca volvió a hacer presencia ni a hacer representación de esas personas. A pesar de que los invasores interpusieron una tutela a través de un representante legal, esta no les amparó ningún derecho, por lo que se deben retirar del lugar, ya que este sitio es privado y está destinado para construir allí un parque o zona verde, entre tanto, ellos se oponen al procedimiento. Hoy me encuentro con la sorpresa que ayer, desafortunadamente, por la falta de más personal para hacer la diligencia de desalojo y la lluvia, como todos se vieron que estuvo tan fuerte en el día de ayer, nos dieron casi las 7 de la noche, nos desplazamos todos a nuestros lugares y programamos continuar con la diligencia hoy, pues nos encontramos con la sorpresa de que las personas hoy están poniendo oposición, no quieren permitir que se continúe con el desalojo y hay una señora que aparece diciendo que ella es representante y vino a intratarnos y ofendernos a nosotros los funcionarios, pues yo pienso que yo en ningún momento he incumplido ninguna norma, ninguna ley, yo lo que estoy haciendo también es un trabajo que me corresponde como inspectora de segunda policía. De igual manera, manifestó que se están analizando otros casos de invasiones que se vienen registrando en la ciudad, donde también se adelantarán procesos de desalojo en propiedades que son privadas o no son aptas para vivir.